Este tipo de cursos que realizamos para el Cuerpo de Bomberos se llaman reciclajes y forman parte de nuestro horario obligatorio de trabajo. Este que en concreto es un curso de conducción de vehículos todoterreno, fundamentalmente para conducción en forestales, en terrenos agrícolas, y es para todos los bomberos conductores de la plantilla, que son alrededor de 500 más o menos. Este curso consiste en una jornada completa en las instalaciones en las que estamos, que son de los militares del Instituto Tecnológico La Marañosa, que gentilmente nos han cedido a nosotros, y yo le estoy muy agradecido por ello. Este curso cada bombero conductor de la Comunidad de Madrid pasa por aquí y realiza varios circuitos, este circuito homologado que tenemos, de los pocos que hay en España que está homologado para todo terreno, y en nuestros propios vehículos, nuestras propias bombas forestales que están trabajando aquí, y de paso nos sirven de prueba para ver los posibles problemas que puedan tener en situaciones extremas de conducción. El curso tiene una pequeña charla teórica o práctica que se les da fundamentalmente para ver lo que no hay que hacer en una conducción todoterreno, y luego ya se pasa a la pista y ellos van haciendo un circuito que hemos diseñado previamente sobre el circuito que hay aquí, en el que hay paso de río, en el que hay badenes, en el que hay subidas y bajadas, en el que tienen que meter reductoras, en fin. Todo lo que son los posibles problemas o conducción que puede haber en un circuito todoterreno en condiciones extremas. Son vehículos todoterrenos, son del tipo Unimog, de lo más avanzado que hay ahora mismo, y la verdad es que también nos sirve a nosotros para probar los vehículos, y estamos viendo que efectivamente funcionan muy bien en condiciones extremas. Son vehículos todoterrenos, son del tipo Unimog